Hola hermosas, bienvenidas a mi canal, espero que estén super super bien el día de hoy. Hoy vamos a hacer un tutorial super divertido, nos vamos a transformar en la Rosalía. ¿Puedes decirlo? Me encantan hacer estos videos, creo que hice uno de Nati Natasha, de Karol G. Y estos videos son mis videos más favoritos porque está tan divertido hacer algo diferente, tratar de verme como esta persona, copiarle su maquillaje, su estilo, todo eso se me hace super padre. Entonces dije, ¿sabes qué? Siempre tengo un chorro de comentarios en mi TikTok, en mi Instagram, en uno de mis videos de YouTube que dicen que me veo como la Rosalía. No lo veo tanto, creo que a lo mejor es los labios, creo que y la piel, pero no lo veo tanto. Pero dije, ¿sabes qué? Si me entoja hacer uno de estos videos y lo vamos a hacer en la Rosalía, que me encanta. Si no saben quién es la Rosalía, es un cantante, a lo mejor la conocen por su canción que hizo con J Balvin con Altura. Tiene esa canción, tiene la que hizo con Osuna, Yo por ti, creo que así se llama. Tiene unas canciones buenas y la verdad me gusta mucho su estilo. Lo único que me faltó fue en las uñas, pero como estamos en self-isolation ahorita, no me puedo ir a hacer las uñas, pero bueno, vamos a actuar como si tengo uñas bien largas. Pero bueno, voy a recrear este look que le di en la Rosalía, que me encantó. Como se veía, se veía como que muy fresh, muy joven. También, no sé, me encantó la vibra de este maquillaje, entonces dije, ¿sabes qué? Lo vamos a recrear y creo que este salió súper padre. Y aparte está fácil de hacer y ustedes lo pueden recrear en sus casas. Y es un maquillaje que creo que mucha gente pueda usar porque no está tan dramático en los ojos. Es nomás los labios que están como que muy fuertes, pero aún así me encantó este maquillaje y espero que a ustedes también les vaya a encantar. No olviden darle like a este video antes de irse y suscribirse abajito si son nuevas a mi canal. También tengo un canal en inglés, por si me quieren seguir allá, también el link va a estar abajito. Y sí, vamos a empezar con el video. Ok, chicas, vamos a empezar con el tutorial. Vamos a empezar con las cejas, que nunca hago las cejas en mis tutoriales. O sea, siempre lo hago aparte porque siento que ya tengo demasiados tutoriales de cómo hago mi ceja. Pero Rosalía tiene las cejas súper diferentes de cómo yo las tengo. A mí me gusta tenerlas como que delgaditas, muy definidas, un poquito oscuro, casi negra la ceja. Y siento que Rosalía no tiene las cejas así para nada. Lo tiene más como que se juda, tiene más pelo y está un poco café. Obviamente porque ella tiene la piel un poquito más clarita que yo y el pelo un poquito más clarito. Este producto está perfecto para dibujarte pelitos falsos, para ver como que lo tienes más rellenito. Este es el Benefit Cosmetics Precisely My Brow Pencil. Y tiene una versión mini de estas por si lo quieres probar. Porque creo que el grande como este cuesta, no sé, creo que cuesta como $25, $20, algo así. Pero si no te quieres gastar $20 en una pluma de ceja, puedes comprarte el mini version que creo que cuesta como $11, $15, algo así. Y sí, todo da un buen tiempo. Ok, entonces para las cejas nos vamos a dibujar como si fueran pelitos falsos. Pero lo vamos a hacer extra, extra rellenitos. Porque como pueden ver, sus cejas están súper rellenas. Se ven como si tienen un chorro de pelo. Entonces eso es lo que queremos recrear. Entonces normalmente yo lo hago más preciso, más definido. Pero para este como que no me importa si estoy un poco messy o así un poco libre con como me las pinto. Porque ella las tiene bien naturales. O sea, se ve como si son sus cejas naturales. Algunos pelos están para arriba, otros están yendo para abajo. O sea, no se ve tan como que preciso y limpio como a mí me gusta hacerlas. Pero bueno, entonces nomás dibujate los pelitos en la dirección en la que va. Y ahorita lo vamos a limpiar con corrector y definirlo con un gel. Ya ojalá se puedan ver como las cejas de Rosalía. Ok chicas, como pueden ver ya se ven súper rellenas. Se ven más bushy. Se ve como si tengo un chorro de pelo, pero es maquillaje. O sea, se me hace tan loco lo que el maquillaje puede hacer. O sea, mira aquí cómo se ve tanto pelo. Y es maquillaje. Entonces vamos a limpiarnos las cejas. Y ahorita regreso con el look final de las cejas. Ok hermosas, ahora nos vamos a mudar a la base. Y siento que su base siempre está muy mate. Nunca la veo como que súper glowy. Con mucho iluminador. A veces la veo, siento, con iluminador en la nariz. A veces aquí arriba de los labios, en la nariz. Pero nunca la veo con el cachete lleno de highlighter. O sea, siento que no es una persona así. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a usar una base. Esta base está súper súper buena por si quieres durar mate todo el día. O sea, la verdad, sí vale el dinero. O sea, cuesta creo que como 60 dólares. Pero la verdad sí vale el precio porque está muy buena esta base. Y nunca tengo que batallar durante el día de que se me va a quitar. Se me va a arruinar. Se va a hacer cakey. Y esta base me dura para siempre. Entonces vamos a aplicarnos la base con nuestro Beauty Blender. Que está todo sucio. Que mañana lo voy a lavar. Y vamos a empezar a aplicar. Como les digo, esta base es una de mis favoritas. La verdad no importa tanto qué tipo de base usas. Pero como yo sentí que usa uno más. Te dije, pues no. Como voy a usar este mate. Y es uno de mis favoritos. No sé si hice reseña de este base en mi canal todavía. Lo hice en mi canal de inglés. Entonces si lo quieren ver en mi canal de inglés. Ahí va a estar el link abajo para mi canal. Pero si quieren que haga una reseña en español de esta base. Haciendo pruebas durante todo el día. Para ver cómo dura la base. Díganme en los comentarios y se los hago. Ok chicas, ya nos pusimos el base. Ya lo puse con polvo. Ya todo está listo. Nos vamos a mudar al bronceador. Y siento que Rosalía no tiene como que un contorno súper fuerte. De que yo puedo ver en sus fotos. Es más, su rubor, su blush. Que lo tiene súper súper definido en el centro de sus cachetes. Siento que eso es lo que le importa más que el bronzer. Pero como quieran, nos tenemos que poner bronzer. Para agregarle un poquito de warmth a nuestra cara. Para que no se vea tan pálida. Y tan como que así. Como que flat. Necesitamos el bronceador para ponernos un poquito de estructura. Entonces voy a usar este bronceador. Que puedes encontrarlo en Walmart, Target, CVS, Walgreens. Creo que en cualquier drugstore venden esta marca. Este es Physician Formula. Es una marca muy, como se dice, no tan barata. Pero la calidad está súper alta por el precio que te dan. Y este es el Bronze Booster en Light to Medium. Y así se ve el empaque por si lo quieren buscar en las tiendas, chicas. Y este Bronze Booster está perfecto para un bronze. O sea, como se dice un all over bronze. No sé como se dice en español. Pero un bronze que te quieres poner en toda la cara. Pero que no quieres que sea súper definido. Este bronceador está perfecto para eso. Y lo voy a tomar con un broche que está medio grande. En vez de un broche que está más chiquito para el contorno. Porque como te dije, ya no le gusta tan definido. Siento que lo tiene como que nomás all over the place. Y nomás se lo pone para agregar un poquito de color. Entonces vamos a aplicarnos nuestro bronceador. Entonces con el broche nos vamos a definir la frente. Vamos a hacer como la misma moción que siempre hacen de que la C. O como se dice, es el three motion. De que en la frente, en el cachete y en el cuello. Y como estamos usando un broche muy grande. No nos tenemos que preocupar de que va a estar bien definido. Y se va a ver un contorno muy grande. Este broche está perfecto para aplicar el bronceador así como que ligero. Y como pueden ver, nomás nos agregó un poquito de color en la cara. No se ve tan intenso. Se ve bien. O sea, nos vemos vivas. Entonces vamos a mudarnos al rubor. Ok, chicas. Ahora nos vamos a mudar a mi parte favorita que es el rubor. A mí me encanta el rubor. Siempre me aplico demasiado porque siento que hace que mi cara se vea más viva, más alive, más fresh. O sea, mira la diferencia entre la cara ahorita. O sea, este lado me veo más joven. De este lado me veo como que más señora. Más como que la cara así. Pero con el blush me siento más viva. Entonces a mí me encanta aplicar un chorro de blush. Y el blush que vamos a usar de hoy es de una de mis marcas favoritas de Milani. Y estas son parte de su Baked Blush Collection. Y también estos los puedes encontrar en Walmart, Target, CVS, Walgreens. O sea, en cualquier tienda de droga lo puedes encontrar. Y este es en el color Bella Rosa. Y siento que ella sí tiene el blush súper fuerte siempre. Entonces, chicas, con este, cuidado cuando se lo apliquen. No quieren aplicarse tanto a la vez. Entonces voy a usar un broche que está un poquito más grande. Este es el Sigma Large Powder F30 Brush. Y la razón por la que estoy usando uno más grande es porque si uso el que siempre tengo, el más chiquito, se va a ver más preciso. Y como estamos usando un color un poquito más fuerte, queremos que se vea un poco más difuminado y no tan como que la marca ahí. Entonces, chicas, voy a usar este de Sigma. Si tengo un código con Sigma es FLORES. Si quieres ahorrarte el 10 por cierto, voy a tener el link abajo por si quieren usar mi código, por favor. Pero bueno, vamos a aplicarnos el rubor. Como pueden ver, chicas, es un blush súper fuerte. Entonces quieren empezar con poquito a la vez porque aunque Rosalía sí tiene el blush muy fuerte, no queremos que se vea como que payasas. Entonces lo voy a difuminar hacia alrededor de mi cara. Lo voy a llevar acá arriba a mi frente. Voy a tomar tantitito en el broche y me voy a aplicar tantito aquí en el temple de mi frente. Nomás para agregar un tantito color. Y si sientes que te fuiste demasiado intensa y que tienes demasiado blush, puedes usar tu Beauty Blender o tu Beauty Splunge. Nomás para difuminarlo tantito o volver a agregarle un poquito más de polvo o un poquito de base en tu esponja, nomás para quitarle el exceso color. Pero a mí me gusta como se ve así. Ya. Listo. Siento que para la sombra casi no tiene tanta sombra puesta. O sea, siempre que la veo su maquillaje es como que un poquito de bronceador en la cuenca, un poquito de sombra café en el párpado, difuminado en la cuenca. O sea, siento que nunca es algo muy intenso. Entonces creo que nomás usa bronzer o sombra café, pero yo voy a usar el bronceador que usamos hoy porque literal es como sombra café. Lo voy a usar con este broche de Sigma. Es el Sigma Tapered Blending E 40 Brush. Y vamos a publicarnos tantito en la cuenca. Bueno, vamos a empezar en el párpado acá afuera. Y lo vamos a ir difuminando hacia la cuenca. Y siento que la definición está como que afuera, no está tan adentro. Pero sí, siento que su sombra es muy fácil. Es nomás un poquito de bronceador en la cuenca. Y deja como que el centro de su ojo más clarito. Y en el lagrimal se pone como que un shimmer color. Siento que siempre su maquillaje es así. O sea, ve, muy poquita definición. O sea, no tan intenso. Que es lo que me gusta porque siento que para mí diariamente es lo que hago. Yo también me pongo un poquito de bronceador en la cuenca y ya call it a day. Sí, entonces siento que ahorita estoy recreando mi maquillaje de todos los días. Menos la ceja. La ceja es como que lo más diferente que he hecho hoy. Pero pues se ve bien por ahorita. Sí, o sea, siento que literal. Nomás así para la sombra y la sombra en el lagrimal. ¿Sabes lo que noté ahorita? Siento que tiene tantito sombra negra como que de eyeliner. Pero está como que difuminado la ceja negra. Entonces creo que no es delineador. Creo que tiene sombra negra puesta ahí. Entonces vamos a tomar esta sombra negra de la paleta de Jeffree Star con Morphe. Pueden usar cualquier paleta que quieran. Esta está como que toda sucia. Siento que voy a manchar todo. Pero cualquier sombra negra que quieran tomar. Siento que es lo que tiene puesto. O sea, tantita sombra negra como si fuera delineador. Pero está como que difuminado. No está tan fuerte. Entonces deja ver qué brocha puedo usar. Se me hace que voy a usar esta porque está más fluffy. Este es de Eagle Tools. No sé si todavía hacen esta marca o qué onda. Pero me gusta esta brocha para eso. Entonces vamos a ponernos un poquito de sombra negra en el delineador. No, bueno. Aquí arriba de las pestañas. Siento que también con la sombra se hace como que una alita mini. O sea, no súper definida. O sea, con la sombra como que se hace un ángulo así como si fuera a empezar a ser una alita. Pero no está súper definida. O sea, acá al final del ojo está un poco más gruesa la sombra. Y luego ya cuando se está metiendo al lagrimal se pone un poquito más delgadita la línea de la sombra. Pero ve como que hace una flechita así. Creo que en esa foto se ve como si tiene algo así. Creo que así es como lo tiene. Y luego ya nos ponemos las pestañas y ya se va a ver más oscuro el ojo ahí. Ok, para pestañas. Siento que no tiene pestañas falsas. Y si sí tiene pestañas falsas siento que son individuales. O tiene lash extensions. O nomás usa una mascara súper buena. O tiene las pestañas ya naturalmente largas. Hay muchas opciones de lo que pueda usar ella. Pero para mí, para que sea más simple para ustedes, para poder recrear este maquillaje en sus casas. Voy a usar rimel. Este rimel es de Milk Makeup Cush Mascara. Y esta es la versión mini porque quería probarlo antes de comprar la versión más grande. Y sí me está gustando mucho. Me gusta porque está muy negra. Entonces siento que no necesito tantas capas. Con una o dos capas siento que ya mis pestañas están bien negras y bien grandes y con mucho volumen. Entonces sí me está gustando mucho este rimel. O sea, mira qué negro está. Y vamos a empezar a aplicar el rimel a las pestañas. Y el enfoque va a ser en las pestañas que están al final hacia acá. Entonces eso voy a enfocarme en pintarlas y asegurarme que se pongan lo más largo posible. Porque siento que sus pestañas están muy así. O sea, empiezan chiquitas y como que se hacen más grandes cuando ya están alrededor. Cuando ya están al final. Entonces voy a voltear mi broche así. Y las voy a pintar individualmente así. Como pueden ver la diferencia, mis ojos se ven más definidos. Entonces voy a dejar que esto se seque. Las voy a enchinar otra vez. Y regresamos para terminar los ojos. Ok chicas, para el lagrimal siento que usa un color siempre como que un poquito natural. Nunca es un color como que súper blanco. Pero no tampoco súper dorado. Dorado. Entonces vamos a usar el iluminador de NYX. Es el High Glass Illuminating Powder. Que se ve así. Que se ve así. Y siento que nomás tiene poquito. O sea, no es tan intenso su highlight en el lagrimal. O sea, está un poquito casual. Pero sí como que le ilumina el ojo tantito. Entonces lo voy a aplicar aquí. Y en el lagrimal. Pero como pueden ver, no está tan intenso. Es nomás como que agregando tantitito color. Así nomás. ¿Ves? Como que le agregó tantito. Y también usa este iluminador para su nariz. Siento que nomás tiene como que un puntito en el centro. Así. Y luego también abajo. Y también en la nariz. Aquí. Ok, chicas. Hacemos el labial. Y ya acabamos con este maquillaje. Ok, chicas. Ya regresé. Me fui a planchar el pelo. Porque Rosalía siempre lo tiene súper planchado. Pero mi pelo está tan difícil que nunca dura cuando me lo plancho. Realmente esto fue hace como media hora. Y ya se me está haciendo un poquito grueso y más grande mi pelo. Entonces casi no me dura planchada. Pero bueno. Vamos a actuar como si está súper planchada mi pelo. Y también me cambié. Y me puse una blusa que tiene rosas en frente. Para estar como que en el tema de Rosalía. Y por último nos vamos a hacer los labios, chicas. Y siempre, Rosalía, siempre tiene los labios rojos. Súper, súper hermosos sus labios. No sé qué labial usa. Nunca me he dado cuenta si ha promocionado algún labial. Siento que a lo mejor una vez la vi promocionar uno de Lancome. O Estée Lauder. No me acuerdo. Pero no estoy 100% segura. Pero este fue el labial que escogí para el video de hoy. Este es el de Sephora Lip Story Collections. Que lo pueden encontrar en Sephora. Pero cualquier labial rojo va a funcionar. Para este maquillaje. Y este es en el color Popsicle Lips. El número 28. Por si lo quieren encontrar en Sephora. Así es como se ve el empaque. Y el labial está súper fuerte. Y muy, muy bonito como pueden ver. Entonces nos vamos a poner este labial. Y ya acabamos con el maquillaje. Ok, chicas. Así es como salió el maquillaje. Ya acabamos. Al fin me tardé como 3 horas en hacer este video. Porque lo estaba grabando para aquí. Para mi canal en inglés. Para TikTok y para Instagram. O sea, como lo grabé para 4 diferentes plataformas. Como, no sé como lo hice. Pero estoy súper cansada. Y ya, voy a pagar mi cámara por el resto del día. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho. Como salió este maquillaje. Si ustedes lo van a recrear. Por favor, etiquéteme en Instagram. Para poder subirlo a mi historia. Mi Instagram es at thejackieflores. Entonces me pueden etiquetear por ahí. Y ahí subo sus fotos en mi Instagram. Para poder enseñarles amor por mis Insta Stories. Pero sí, me encantó como salió este maquillaje. Espero que a ustedes les haya gustado también. Si quieren que me transformen en alguien más. Que recree otro tipo de maquillaje. De otra gente famosa. O de un modelo. O de una película o algo. Díganlo en los comentarios abajo. Para que lo pueda hacer para ustedes. Y sí, muchas gracias por ver el video de hoy. Y les veo en el próximo video. Bye hermosas.